Y este es el estilo y el sabor Gruto Chintén Inverno Grúzala, el famoso Fercho y su pequeña Fernanda Vamos a invitarlos a ver el tema del estreno El número del tema se llama y se titula Los teclados locos Vengan los teclados locos Vamos a la cumbia, venga Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga para el alvarado Que vaya el alvarado Y la Leslie Oaxaquita la bella, pero que bella Todo pueblito, la bella, venga Venga que retumbe Venga que retumbe Venga que retumbe Venga que retumbe Llegó el machampas El fin de te retumba, perro O que sea No lo creas Y este es el estilo y el sabor Chamba Este es el grupo Quintana Gúzala Venga lo nuevo, lo nuevo Y su pequeña Fernanda Llegó Juanito Lai El lente más cachondote Con un chamazote Chamba Chamba José Pro Que bailen las luces Qué bonitas luces Chamba La gente de Príncipe Conérico Otros alrededores Para toda la familia Valderas La gente de Chicago Y no ya presente Sente de hoy Cristian Espinosa Con un chamazo perrón Chamba Este es el tema de estreno Este es el tema de estreno Venga El grupo Quintana Juanito Lai Chamba Chamba José Pro Y el Chuclus Rodrigo Flores En Nueva Jersey Hoy nada más Como dice Como dice Como dice Oye Estamos en la voz de Sebriano Irma La familia Flores La familia Banderas Los padrinos El señor Betinho y Ferra Dominga Cisneros Los padrinos De velación El día de hoy Están los chicos De más chambas Los padrinos de pastel Ya viene el pastel En breve Después de ese número Que se vayan preparando Los padrinos de pastel Ya viene el pastel De los recién casados Ya viene el pastel En breve Con ese número Nos vamos Hasta donzar La mesa principal Del pastel Ya viene en breve Alberto Ortega Margarita Martínez Los padrinos De pastel Ajá Chamba Que bonita roya Que bonita roya Esto va Para Alex Coyote Sonido de mollo y latino En Para la familia Ortega En Estudia Venga Para toda la familia Ortega Venga 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 Chamba Para Primo Luzco Y su esposa Ajá Que bonito te invita esa noche Juanito Lai Para el Fercho Estrellas del éxito Chamba José Pro Y nuevamente El Prince Boys Cristian Espinosa Pongan el sabor Ese Alvarado Adelio Alvarado Y los pasitos matones Y la Leslie Oaxaca y Taladilla Los recién casados bailando Esta es su fiesta Esta es su boda Felicidades Con un chambazo bien Perrón Chamba Uno más Rodrigo Flores Chamba Otro más Chamba Juanito Lai grabando Y el chamborra tumbando Venga Venga Viene la partida de Pacel En breve Ya viene la partida de Pacel La gente de Bridgeport Connecticut Venga los éxitos Llegó la familia Ortega El pequeño Jerry Estela Y ahora Michael Próximamente Caminamos de regreso Bridgeport Connecticut Con los palitos de mariachi Cotonino Cortés Y Zona Ortega Esto va Sonido de mogi latino En Pacel New Jersey Juanito Lai La chamba manía Desde la urbe de hierro New York Saludos para Chicago Yo presento La gente de Chicago En Illinois Ajá El, 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 el sonido que retumba perrón 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 Chambao 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 Chambao